Música Una zona compleja por el importante tráfico que tiene en ese sector de la ruta y bueno, ahí hemos agregado 14 luminarias reemplazando luminarias de sodio, las viejas luminarias de sodio por luminarias de LED de 150 vatios y agregando algunas columnas que hacían falta en los vanos del puente donde teníamos luminarias colgantes y hemos agregado las columnas, por supuesto con la aportación de la luminaria correspondiente Así que ha quedado muy bien, ha quedado muy bien iluminado Anoche lo hemos podido constatar y creemos que es un sector que requería de ese servicio Fundamentalmente el tema de la seguridad Ahí no estamos hablando de economizar energía ni mucho menos Fundamentalmente darle una mejor visibilidad a ese sector que era muy importante Sobre las sendas peatonales justamente de los dos puentes de la isla Hemos intervenido también ahí reemplazando las luminarias que están afectadas justamente sobre las pasarelas Son siete luminarias en uno de los puentes y cinco en otra que están totalmente destruidas Así que hemos estado trabajando en ese sector también reemplazando prácticamente los equipos por nuevo porque ya no permitían poder hacer ningún tipo de reparación Lamentablemente hay lugares muy puntuales donde suprimos ese tipo de acciones Pero es que en definitiva hay que salir a cubrir rápidamente en función justamente de lo que hablábamos recién también, de la seguridad